¡Ayuda, mi idiota! ¿Tú es Lam? ¿Entonces estás involucrada en esto? ¡Ay, Dios mío, no lo puedo creer! ¡El enemigo está entre nosotros! Papá, ¿acaso no te avergüenza haber hecho todo esto para entrenarte de mis secretos? Un momento. Esto es... ¡Mis Lam! Se lo doy a mis amigos para que lo llenen y nadie lo puede leer sin mi consentimiento. A ver, entonces... ¿Lo que hay aquí son solo secretos tuyos? ¡Claro, Pecocú! Y también de los amigos que yo elija. Pero no hay ninguna información subversiva que atente a la nación. Porque las investigaciones indican que en este slam hay información de un movimiento subversivo. ¡Ay, qué excusa tan absurda e infantil! ¡Pero es sí! ¡Nunca se equivoca! ¿No le da vergüenza hurgar así la vida privada de su hija? ¡Y de parte la mía! Bueno, 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 bueno. Disculpe. Creo que ha sido una ligera confusión. ¡Sargento! A la orden, mi comisario. Regresemos a la comisaría. Entonces somos libres. Usted robó esto, ¿no? Lo siento, lo hice por mi nieto. Pero lo que tú hiciste es mucho peor. Está bien. Lo dejaré pasar. Mira, hijita, perdóname. Lo que pasa es que el trabajo me pone muy tenso. Pensé que se trataba de un atentado contra la nación. Una amenaza de Estado. Nunca imaginé que era un inofensivo. Un momento. ¿Qué dice ahí? ¿Besaste a Simón? No, él me besó a mí y yo no a él. ¡Detengan todas las unidades! ¡Tenemos un arresto urgente que hacer! ¡Por favor, yo no hice nada! Yo para qué la voy a besar. Es muy niña para mí. ¡Por favor! Bueno, el beso en mi vida, ¿en serio? Bueno, un poquito. Lo siento. Alguien tiene que perder. Así es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!